Cállate Más y más Más y más Los chucabuiches Más y más Inocente, ni sin ninguna ni guapia Tengo, cabia, tia Caesco, león, colesón, banda, revelación, San Andrés, Sanab Para todas las mujeres interesadas Ay, ay, ay Cane una que nadie con ya Cane una que ando el mundo al ya Es que aquí ya se echas ya Cuando iré a mi país a mi Y que a mi país no hay nadie Tengo en ninguno, no, no, no Dos tuchas, pobres, amerenintua Tiene que irme, sin ninguna ni guapia Dos tuchas, xepe, es que amerenintirera Caldura, patita, nire, nairera Dos tuchas, amerenintua Inocente, ni sin ninguna ni guapia Dos tuchas, pobres, amerenintua Tiene que irme, sin ninguna ni guapia Dos tuchas, xepe, es que amerenintirera Caldura, patita, nire, nairera Dos tuchas, amerenintua Inocente, ni sin ninguna ni guapia Tengo, cabia, tia Música 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 Música